Todo el reloj de ti por última vez, cantando protección de vida, aleluya, gloria a Dios, un día no me encontraré, si lo sabes cántalo juntos, díselo, en mi lugar en el Padre, aleluya, gloria a Dios, un día, un día, ya no me encontraré en esta tierra, un día no me encontraré, en mi lugar ya no estaré, con eso me despertaré, en el más allá, en el palacio de mi rey, que bonito cántico, bonito mensaje, con eso me despertaré, aleluya, dile, dile, en el palacio de mi rey, y todos, aleluya, gloria a Dios, ya su nombre, ya su nombre, aleluya, gloria, que vive, que vive, que vive, que vive, gloria a Dios, aleluya, alas con vouz, abus, 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 aleluya, ya no me encontraré, en mi lugar Essebio estaré, aleluya, gloria a Dios, y vamos cantando crotes von ofそb aρά yo, y vengo som a väl, y vengo som a alegría, 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 gloria a Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!